TREPADOR AZUL Trepador azul, el bandido del bosque. El trepador azul, Sita europaea, es una especie de ave paseriforme de la familia sitidae. Al igual que otros trepadores, de entre las 28 especies que forman la familia, con el género Sita como único miembro, el europeo es un pájaro de pequeño tamaño, como la mayoría de los paseriformes, que tienen en los gorriones su prototipo de tamaño y morfología, robusto, con cola corta y largo y fuerte pico, como otros pájaros no tienen cuello, sino que su cabeza es la culminación del cuerpo. Su nombre, trepador, no es nada imaginativo y responde, como cabe suponer, a su hábito de trepar arriba y abajo, abajo y arriba, por los troncos de los árboles a la búsqueda permanente de alimento. Y azul, porque su plumaje dorsal es azulado. No es azul marino ni brillante como el del Martín Pescador, sino que es un azul apagado que tiende al gris. Por el contrario, el pecho presenta en su plumaje un color claro, un naranja pálido o un ocre. Los flancos y el abdomen son de color rojo anaranjado, con manchas blancas en las plumas coberteras. Pero quizá lo más característico es que presenta un antifaz, una línea negra que desde el pico, atravesando los ojos, enlaza con el plumaje azul de su librea. Parecen bandidos enmascarados que ocultan su mirada a insectos y orugas que se esconden en las cortezas de grandes árboles. Pueden observarse trepando por los árboles a gran velocidad, de suerte que resulta difícil seguirlos con la mirada, aunque siempre podemos ayudarnos escuchando su canto, que agudo y potente, emiten cuando buscan pareja, llaman a crías o cuando advierten a los demás de algún peligro potencial. Son residentes en la península ibérica, por lo que pueden observarse en cualquier época del año, si como decimos, nuestra vista es ágil y capaz de seguirlos en sus correrías permanentes. Como la mayoría de los paseriformes, son inquietos y nerviosos, y apenas se detienen salvo para analizar el territorio cuando algo les llama la atención. Sin embargo, no son especialmente tímidos o huidizos, al contrario, son curiosos y parecen seguros de sí mismos o ajenos a lo que ocurre a su alrededor, siempre que no interpreten el acontecimiento como un peligro. Aunque al final parecen cuidadosos de su intimidad y tampoco se exponen demasiado a curiosidades ajenas. Su curiosidad es más bien, como cabe imaginar, una actitud en el proceso de aprendizaje que su supervivencia requiere. Son trabajadores incansables y este rasgo se constata cuando preparan sus nidos a finales de marzo para crear un hogar en donde criar una nueva camada de polluelos trepadores. Normalmente aprovechan nidos de picapinos u oquedades naturales que pueden encontrar en los árboles, pero los transforman creando una cámara interior de barro, como un adobe, que estrecha la entrada consiguiendo así mayor seguridad para que depredadores de mayor tamaño no puedan invadir su nido. Día tras día... 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 Van y vienen recolectando material con el que crear una bóveda asombrosa en el interior de la oquedad del tronco. Normalmente es la hembra la que lleva la mayor parte de la tarea. Pero he podido observar que el macho colabora en la obra, aunque su colaboración quizá no pase de meras acciones decorativas, pero está siempre atento para defender el nido mientras se acondiciona para la puesta. ¿Por qué no es extraño encontrar merodeadores alrededor de la entrada con desconocidas intenciones? Los picapinos que han creado la obertura en la madera parecen pensar que alguien se aprovecha de su trabajo y no es extraño encontrarlos recorriendo lo que fuera, quizá, su hogar en otras temporadas. La pareja de trepadores suelen marcar de cerca las intrusiones de presuntos asaltadores de nidos, entre los que también encontramos a carboneros o herrerillos comunes que se personan a analizar la obra o a evaluar la posibilidad de ocuparlos en cualquier momento de distracción. La ocupación de propiedades ajenas no es en absoluto un fenómeno moderno que ocurre en las grandes ciudades humanas. En el reino animal es una práctica habitual, aunque en el mundo animal la propiedad no queda nunca registrada ante notario y así la propiedad privada no es un concepto que hayan pensado los animales. Más bien, el territorio es algo a usar por cualquiera y defenderlo es la forma de ahorrar esfuerzos. Así que nuestros trepadores están atentos durante la construcción del nido a posibles intrusos con manévolas intenciones. Sin embargo, te puedes plantar cerca del árbol a observar cómo trabajan y no parece perturbarles demasiado. En el fondo, una vez empezada la tarea, lo mejor es terminarla para pasar a la siguiente etapa, poner los huevos y criar a la nueva generación que nazca de ellos. Una vez que el nido está preparado, parece que adoptan una actitud de evaluación de la tarea, como un control de calidad. Tanto la hembra como el macho evalúan el trabajo realizado. Se aproximan, miran y llegado el momento que ellos deciden, lo dan por terminado. Ya no hace falta más barro en el interior. Ahora, el siguiente paso es la puesta de huevos y la incubación. Los trepadores son monógamos y la hembra asume el trabajo de la incubación, que dura alrededor de 15 días, mientras los cuales el macho alimenta a la hembra y después, una vez los pollos rompen los huevos, la pareja los alimenta a lo largo de tres semanas hasta que las crías ya empiezan a volar, aunque algo desorientadas y en las proximidades del nido. Después, buscarán un territorio propio, pero si las condiciones son propicias, no se irán muy lejos. Por lo demás, son pájaros y hacen vida de pájaros. Buscan comida y pareja, se asean y vuelan. Lo más singular es su modo de trepar por los árboles y, sobre todo, el escorzo que forman cuando se detienen a observar el entorno. Agarrados con sus patas, a la corteza del tronco, estiran el cuerpo y la cabeza, creando una figura con su largo y fino pico que se inclina al vacío, rompiendo el horizonte vertical que el árbol delimita. Así, pueden permanecer largo rato, como esperando que algo suceda, o tal vez sea su posición más cómoda para descansar de sus agitados merodeos a la búsqueda de comida. Y es que el trepador azul, como muchos otros pájaros, son esforzados en mantenerse con vida, nunca quietos, siempre inquietos. Y con ese antifaz, con el que cubren sus ojos, parecen los bandidos del bosque. ¡Gracias! 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 Gracias.